Un cordial saludo del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, firmó un acuerdo con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Heriberto Zanabria, para fortalecer el control social de las elecciones 2019. Esto fue lo que dijo el Contralor General. Por razones de transparencia, de seguimiento electoral, sobre todo para estos comicios que vienen, que nos van a costar al país alrededor de 780 mil millones de pesos, emprender unas tareas de pedagogía para que esos recursos no terminen en manos politiqueras. El presidente del Consejo Nacional Electoral asimismo celebró la formalización de este acuerdo. Este nuevo Consejo Nacional Electoral tiene la inmensa responsabilidad de recobrar la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral. Señor Contralor, a la Contraloría como institución, muchas gracias por acoger esta iniciativa. Estamos seguros que de la mano de esta institución y de sus servidores vamos a poder llegar a muchos rincones de la patria. Tras la firma de esta alianza, también se pidió el apoyo de las veedurías ciudadanas para verificar la transparencia en estos procesos electorales. Informo para ustedes con la Cámara de Nicolás Fajardo desde Bogotá, Miguel Ángel Cruz.